¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen. Ya es miércoles, mitad de semana, y vaya que sí hay que platicar del apasionante mundo del deporte. Sin duda alguna, en esta época del año, los temas principales son la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Tomateros de Culiacán abre ganando su serie, lo mismo que Venados de Mazatlán, así que son de los temas importantes. Entonces, anotó Santiago Jiménez doblete, por cierto, gran debut en Liga de Campeones de Europa. Por lo pronto, te saludo, Poncho Insusa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. También los yaquis tuvieron actividad en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué tal? ¿Un gusto que nos ve en Enlace Deportivo? Efectivamente, no mucho de qué platicar, Liga Mexicana del Pacífico, importante debut de Santiago Jiménez, aunque no te guste. No, no, no. Yo nunca he dicho que no me guste, pero lo vamos a debatir un poquito más adelante. Permítame, lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Hay que seguir el guión y arrancamos con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. El día de ayer arrancaron series en diferentes escenarios, después de que Culiacán, Mazatlán, Mochis, tuvieron problemas en el tema del huracán Norma. Pero vamos a desglosar los partidos. Antes de meternos en materia, voy hasta Mazatlán con Ernesto Vázquez. Ernesto, ¿cómo estás? Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás, Abiseid? Buenas, buenas. También a Poncho Insusa, hasta Ciudad de Ofregón. Compañeros, efectivamente, ya listos para adentrarnos en el panel de polémica que tanto les gusta. Qué partido en Mazatlán, Ernesto. También lo vamos a platicar. Qué juego el día noche, ahí en el bello puerto de Mazatlán, terminó como a la gente le gusta. Pero lo platicamos un poquito más adelante. Ernesto, si me permites, nos metemos al terreno de esta serie, que siempre va a llamar la atención. Tomateros de Culiacán contra Naranjeros de Hermosillo. También un buen partido de béisbol, de Volteretas, en donde Culiacán tomó ventaja tres carreras contra cero en la primera entrada. Una serie de errores, sobre todo, de Conor Owings en la antesala. Le abrió la puerta de Hermosillo para anotar. Y al final, cuadrangular de Smith, en la novena entrada, le abrió la puerta para que Tomateros se apuntara la victoria. Seis carreras contra cinco, en lo que fue el primer juego de la serie. Yeponcho Culiacán había tenido que dejar pasar el juego dos y tres de la serie ante Sultanes de Monterrey, pero el huracán Norma reanudan e inician ganando esta serie sobre Naranjeros de Hermosillo. Sí, un buen andar de Tomateros, a excepción de esos dos partidos frente al equipo de Sultanes que no se logran desarrollar. No bien lo comentas, pero ahí está una gran victoria la que sacan, porque en los últimos años no ha sido fácil. Ha sido una aduana complicada, el Estadio Fernando Valenzuela en Hermosillo. Van y le sacan el juego, el primero de la serie, al equipo de los Naranjeros de Hermosillo, 6x5. Un Carter Kibum del equipo de Naranjeros que ha sido el hombre clutch de este equipo. Sin embargo, el día de ayer no le alcanzó ni a él ni al equipo de Naranjeros para poderle ganar al conjunto de Tomateros de Culiacán. Me reservo el comentario de los demás, porque no se vio lo demás en cuanto al tema de Sultanes, pero el único partido que se lleva a cabo entre ambas escuadras lo ganan, inician ganando en este. Creo que va marchando bien y además de eso, el tema que tocaron el día de ayer con la incorporación de Manny Barreda, creo que poco a poco va a ir tomando forma. Como ya lo decía el Feyo Mesa cuando estuvo por acá en Ciudad Obregón, dijo, yo estoy esperando a Manny Barreda, estoy esperando a Aldo Montes para tener esa rotación buena del equipo de Tomateros de Culiacán. Y a Manny Bañuelos, Ernesto, me voy a quedar yo ya para cerrar el tema de Tomateros. El tema de este muchacho Luis Verdugo, que es tercero en bateo, que las estadísticas marcan algo importante. Este jovencito que está debutando, que le ganó la carrera a José Guadalupe Chávez. Luis Verdugo, 3.381, está bateando tercer lugar en bateo. Y lo está haciendo muy bien, a Guadalupe Chávez le quita la titularidad y el muchacho se está comportando a la altura. Edgar Arredondo salió en la quinta entrada, buena labor, dos carreras sucias en la primera entrada y ahí está la victoria de Tomateros. Ernesto, ya para cerrar el tema de Culiacán, Manny Barreda ya reportó a los guindas. Manny Barreda ya fue dado de alta, ayer ya adelantaban el tema, ya fue activado con Tomateros y se espera. Si no en esta serie, yo creo que ya en la de fin de semana tenga algunas entradas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Manny Barreda. No, pues siempre contento de estar aquí, pues portar los colores guinda, pues contento ya, motivado de estar aquí con el equipo y pues listo para ganar. Pues dar el todo de mí, una de las cosas que me siento orgulloso de que siempre voy a dar el todo, aunque hay veces que las cosas no nos salen como que querramos, pero pues dar el todo, ¿verdad? Por el equipo, por nuestros compañeros y por la afición. Muy bien, de regreso vamos a ver qué tanto puede aportar Manny Barreda con Tomateros. Ernesto, creo que ayer vimos el inicio de una serie muy buena, Cañeros Venados. Tú lo viviste mucho más cerca que nosotros. Ricardo Valenzuela termina conectando ese imparable en la baja de la décima para apuntarse a la primera victoria. Sí, al final los Venados ganan en la décima entrada y cosa curiosa, a mí no me había tocado, ¿no? Ahora ya en las entradas extras en los straining con corredores ya colocados arrancando la décima entrada, ¿no? Con corredor colocado en segunda, o sea, para apresurar la situación, por lo menos en esta temporada, ¿no? Entonces, ahí está lo que ocurre con Venados de Mazatlán. Los tenían silenciados los bats y hay algo que preocupa más allá del buen picheo que ha tenido Mazatlán. No ha bateado, ¿eh? No es la primera ocasión que llega el equipo con profundidad en el partido y sin poder batear, ¿no? Ayer los tenían blanqueados, le pasó contra el conjunto de los charros de Jalisco. Ese partido que perdieron uno por cero contra Mayos también la sufrieron. Y el día de ayer cumplieron en cuestión del picheo abridor, el picheo de relevo. Y el batazo oportuno llega por parte del fish en esa décima entrada, remolcando al Manny Orozco, ¿no? Un fish que también estaba silenciado con el bate y que al final termina respondiendo para que Venados gane su primer partido de la serie, ligando su segunda victoria después de lo que pasó el domingo ante el conjunto de los Mayos de Namojoa. Ahí están los venados, Poncho cumpliendo, haciendo buen trabajo. Y como lo dice Ernesto, el sello de la casa, el picheo con los venados de Mazatlán, porque le costó trabajo a Cañeros, le costó trabajo a Venados y al final pues terminan llevándose la victoria. Sí, mira, el hecho de que estén manteniendo a raya a las ofensivas contrarias pues es bueno, ¿no? Te habla del buen picheo abridor o del bullpen. Sin embargo, sí es preocupante lo que está sucediendo con Venados porque pues tanto en gira como en casa, sobre todo en el Teodoro Mariscal, no se ha visto unos venados de Mazatlán explosivos con el madero. Necesitan, por supuesto, empezar a batear. El coach de bateo tiene mucho, pero mucho trabajo por hacer. Ernesto, ya nada más para ir a la pausa, si no se da el tema del corredor, yo creo que todavía siguieran ahí en Mazatlán con el partido, ¿no? Yo coincido totalmente que hay que hacer algo para apresurar los juegos. Por lo pronto Venados lo gana, lo termina ganando con ese corredor ahí en segunda y ahí está la victoria. ¿A qué hora terminó el juego, Ernesto? No terminó tan tarde, por ahí de las... Por el poco carrera. Diez y media más o menos. De acuerdo. Vamos a una pausa al regresar. ¿Cómo le fue a Yaquis? ¿Cómo le fue a Godoneros? Y la serie mundial que ya está lista al regresar en Enlace Deportivo. La serie mundial que ya está lista al regresar en Enlace Deportivo. La serie mundial que ya está lista al regresar en Enlace Deportivo.